Hoy en TV Notas TV Luego de la agresión física que sufrió Jered Likona, mejor conocida como la Wonders Lover, por parte de su expareja Radamés de Jesús, la comediante está lista para volver a trabajar, así que preparó sus maletas y salió rumbo a Chihuahua para presentar su show llamado Los Revoltosos. Con apenas cinco meses de relación, Frida Sofía y su novio decidieron dar el siguiente paso, por lo que ella presumió en su cuenta de Instagram los hermosos anillos de promesa. Sello indiscutible de su nuevo, pero firme amor. El pasado mes de abril, Anaí y Manuel Velasco se juraron amor eterno en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde cientos de personas presenciaron uno de los momentos más importantes en la vida de la actriz y cantante. Ahora el gobernador de Chiapas y la ex-RBD se convirtieron en marido y mujer por lo civil, con una ceremonia muy íntima. La guapa y sensual Belinda se encuentra en la mejor etapa de su carrera, pues a pesar de que es muy joven, sigue cosechando grandes éxitos, pero además demuestra que como mujer está en su punto, luego de presumir su anatomía con un sensual y colorido bikini neón. Siempre polémica y llena de ocurrencias, Miley Cyrus está acostumbrada a compartir cada momento en redes sociales, desde una tarde con sus mascotas hasta una sesión fotográfica en donde no deja nada a la imaginación, pero esta vez se animó a publicar parte de las imperfecciones más sucias de su cuerpo, y es que mostró sus pies con las uñas y plantas realmente descuidadas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Nota. Esto fue TV Notas TV.